De acuerdo a la última encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental 2017 que realiza el Inegi, Campeche se ubica en el lugar número 19 con el 50.2% de su población satisfecha con los servicios públicos básicos. En servicios públicos básicos, en agua potable, el 61.6% de la población dijo sentirse satisfecha, en parques y jardines públicos el 44.3%, en recolección de basura el 82.6% y en caminos y carreteras sin cuota el 66.2% de la población. En servicios públicos bajo demanda, en educación pública obligatoria, el 91.8% de la población dijo que se cumplió con los días de clase en primaria, secundaria y bachillerato y el 26% recibió ese servicio de manera gratuita. En transporte público masivo automotor, ya sea autobús, van, combi o microbus, el 77.6% refirió que se contó con rutas suficientes para llegar a su destino. Por otra parte, la misma encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental reportó que Campeche se ubica en la posición número 9 a nivel nacional como de los estados con menor índice de víctimas de corrupción, al reportar una tasa de 12.7% por cada 100.000 habitantes, es decir, en Campeche se registraron durante 2017 12.700 víctimas de corrupción por cada 100.000 habitantes. Con imágenes de Roberto Espinosa, Cristel Q, Telemar, Noticias.